Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy voy a hablaros acerca de la estrategia, es tener claro cuáles son nuestros objetivos y qué queremos conseguir, aunque no tengamos unos resultados y no veamos el final y nuestro objetivo en el corto plazo. Os comento, los humanos tenemos una tendencia natural hacia el cortoplacismo, siempre en el aquí y ahora, que nos impiden el plantearnos el conseguir objetivos a largo plazo que son los que verdaderamente importan en esta vida. Entonces una estrategia a plantearse es, mira, tenemos un determinado objetivo a largo plazo el cual no podemos no tener por qué tener muy claro aquí y ahora, pero lo que sí podemos hacer es, vamos a establecernos pequeños resultados a conseguir en el corto plazo, múltiples resultados en el corto plazo nos lleven a uno o varios en el medio y varios objetivos a medio plazo en el tiempo nos llevará a conseguir el gran objetivo a largo plazo. Entonces todo humano necesitamos el input de tener resultados aquí y ahora, si no, la mayor parte de los emprendedores se ponen muy difusos, pierden su concentración, pierden el foco y no es el camino. Entonces para mí estrategia es saber cuál es tu objetivo a largo plazo, aunque no se tenga por qué ver muy claro aquí y ahora, pero sí estrategia es tener muy claro cómo voy a ir consiguiendo cada uno de determinados pasos hasta conseguir ese objetivo a largo plazo que queda todavía un poquitín lejos sin desanimarnos. Entonces hay que tener en cuenta que en nuestra cultura occidental tenemos la tendencia a intentar llegar siempre a los sitios por el camino más corto, más inmediato. Por ejemplo, en la cultura oriental suelen ser más de tomarse con tiempo y no tener por qué tomar el atajo y el camino más corto para llegar a los sitios, porque el siempre ir de atajo en atajo posiblemente nos lleve a un camino que no sea el más adecuado. Entonces para todo lo que nos planteemos en la vida, ya sea conseguir un mejor empleo, ya sea ser felices, ya sea mejorar en nuestra carrera profesional, para casi cualquier objetivo vital de mayor importancia hay que plantearse una estrategia a largo plazo, hay que tener unos objetivos muy claros, sin esos objetivos claros obviamente no vamos a conseguir absolutamente nada y para esa estrategia a largo plazo tiene que tener fundamento de vamos a conseguir retos en el corto, en el medio y finalmente en el largo plazo. Si os ha gustado el vídeo de hoy, por favor, un me gusta o comentario sobre lo que acabo de exponer, agradezco comentarios tanto en este vídeo de YouTube como en redes sociales, arroba Emilio Márquez, LinkedIn, Facebook, Google Plus y espero que os haya gustado y nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Saludos!